¡Suscríbete! ¡Venga, vamos ahora con el segundo de los mayores! Con esto de las olimpiadas, aquí ha llegado también, el deporte rural. ¡Un aplauso! ¡Aplauso para ese deporte rural! ¡No ponen todo lo que viene! ¡Anda! ¡Anda! ¡Sí señor! ¡Eso es el tiro de martillo y nada más! ¡Estos son los polaris estos también! ¡Uy! ¡Aún no es perurena! ¡A ver esos vascos! ¿Cómo levanta? ¡A ver! ¡Bueno! ¡Este va a partir el tronco! ¡Y ha traído hasta dos hachas! ¡Pues se le rompe! ¡Dale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Aquí estáis! ¡A la zona no ha echado! ¡729 kilos! ¿Cuántos pones ahí? ¿Te has pasado? ¡729 con uno! ¡Y ahí tiene 1500 kilos! ¡Una tonelada! ¡Sí hombre! ¡Estáis alucinando! ¡Ah ya! ¡Sudando! ¡Ya veréis la espalda esta noche! ¡Yo os veo un poco delgaditos para levantar tanto eh! ¡A ver a ver! ¡Oye! ¡Tenía que peño pones de ganchas! ¡Pues por eso ha traído dos! ¡Mira! ¡Mira! ¡Ya os vais! ¿Ya os habéis cansado? ¡Claro! ¡Mira! ¡Oh, los Juegos Olímpicos! ¡Mira! ¡Mira! Parece ser que en San Asensio me han dicho que hay mercadillo. ¿Qué tan queda? Hombre, que si vas a Santo Domingo también lo vas a ver por la mañana. Ya que como son muy chulos, han dicho pues... Pues vamos a preparar un mercadillo. Y aquí vienen los de mercadillo de mi vieja. Que se marcha sin pagar. Que se marcha sin pagar. Que se marcha sin pagar. Que se marcha sin pagar el viejo mercadillo, ¿oí? Pues así esta noche no va a haber nema. ¿Vas a comprar dos patillas? A la tarde, un aplauso para este mercadillo de mi vieja. ¡Ay, qué tapa más bonita! Venga, a ver, espera que todavía quedan rezagados. ¡Ay, que le vale! Yo creo que le va a tirar un poco, ¿eh? Ahí le va a apretar y va a ser incómodo. ¡Pues también se piaga! Sí, a vos. Aguarán, tú déjalos, aguarán. El paca no te va a volcar. Pues, como veis, ya hemos terminado con todo el pase de disfraces. Entonces, mientras el jurado delibera... Al pie de las montañas, vive nuestro amigo Mario, en una humilde morada, se levanta muy temprano para ayudar a su buena mamá. Pero un día la tristeza llegó hasta su corazón. ¡Mamá, que lleva el fin! 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 ¡Gracias! 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 Ambas del chacachá, del chacachá del tren Me gustó la viajar cuando se va después Pues parece que el amor con su sombra y mel Produce más calor que el chacachá del tren Al regreso de la tierra de los fados Muy atento y muy cumplido el revisor El chichinete me picó con su brillado Declarándome que estaba muy argentino por mi amor Al regreso de chacachá, del chacachá del tren Me gustó la viajar cuando se va después Pues parece que el amor con su sombra y mel Produce más calor que el chacachá del tren Y media vuelta Y media vuelta Al mismo a tren de lujo yo viajaba Y a mi lado muy galante un portugués Al momento un gran amor me dejó una rama Con mayor velocidad que nos llevaba acá al tren Al regreso de chacachá, del chacachá del tren Me gustó la viajar cuando se va después Pues parece que el amor con su sombra y mel Produce más calor que el chacachá del tren Y venga que nos agachamos un poquito Arriba Abajo Arriba Al regreso de la tierra de los fados Muy atento y muy cumplido el revisor El chacachá del tren Me picó con su brillado Declarándome que estaba muy argentino por mi amor Al regreso de chacachá, del chacachá del tren Me gustó la viajar cuando se va después Pues parece que el amor con su sombra y mel Produce más calor que el chacachá del tren Venga que nos agachamos un poquito Me gustó la viajar cuando se va después Me gustó la viajar cuando se va después